Y ahora vengo con una de mis favoritas porque vamos a estar hablando de algo que me encanta, que son las bolsas, los bolsos, las carteras raras y para eso, ¿quién mejor que Olga recibe en Tendencias en el día de hoy? Los bolsos raros son los que están de moda, Olga. Sí, claro, como los zapatos, ¿viste que hace poquito hablábamos de los zapatos raros? Como excéntricos. Lo que pasa es que los accesorios cada vez tienen más importancia y venimos de una temporada donde el accesorio toma muchísimo protagonismo en lo que es el look, entonces obviamente se buscan esos bolsos que realmente llamen la atención. Dentro de los bolsos raros hay bolsos divinos y hay bolsos que hay que atreverse a ponerse. De ese vamos a conversar porque cuando tú te pones un accesorio, específicamente zapatos o te pones el bolso, cuando tú vas a comprar un bolso, para mí eso es tan personal, mucho más personal que un vestido que puede tener. O sea, el bolso es como el sello o los zapatos es el sello de tu vestuario muchas veces. Es que además el gusto del bolso o de los zapatos, como tú dices, es extremadamente personal. O sea, y además no hay una línea de tendencia tan excesivamente marcada como lo hay con la ropa, ¿no? O sea, en el bolso todo es un poquito más permitido. Sí, obviamente siempre tienes esa tendencia marcada que te define la temporada, pero todo está como más permitido. Y dentro de esos bolsos raros tienes los primeros. Aquí estamos viendo el del teléfono, me encanta el del teléfono de nuestra época. Claro, porque en los bolsos raros tú piensas que cualquier, absolutamente cualquier objeto lo terminas pudiendo convertir en un bolso. Aquí tienes objetos de la vida común y diaria, o sea, lo que es un reloj, lo que es un teléfono, un teléfono antiguo, ¿no? Lo que es, bueno, una máscara. Y obviamente con estos bolsos así tan temáticos juegas dependiendo del evento al que asistes. Esto se puede combinar con cualquier vestuario. Sí, como siempre decimos, si tu bolso, tu zapato es muy protagonista, trata de que el look de ropa sea lo más sencillo posible, porque si no vas a ir disfrazada. No puede ser verso, pluma y flor, o sea, ¿no? No, no, no. Y más, a no ser que efectivamente se busque un efecto muy disfraz, porque vas a un evento donde quieres como ser muy show off y buscar, llamar mucho la atención. Pero si lo quieres usar como pieza así, como que llame la atención, pero divertida y punto, esto lo puedes usar con un look muy simple. Y entonces, cosa de que el bolso sea como esa cosita llamativa de lo que llevas puesto. Si te disfrazas, vas a ir disfrazado. Disfrazado. Ok, por ejemplo, en esta tendencia de bolsos raros, ¿no importa el tamaño? No, no, no importa el tamaño. De hecho, aquí vamos a ver que hay tamaños desde muy chiquititos, como los que acabas de ver, que eran bolsos pequeños, eran bolsos de mano, eran bolsos chicos. O sea, que puedo de repente, para una noche, ir con los bolsos... Bueno, de hecho, acordaros que alguna vez vimos algunos bolsos que creo que Marte dijo, ¡Ay, pero mi hija tiene eso! ¿Viste? O sea, porque también hay bolsos que recuerdan como a la época de las muñecas. Correcto. Como si dijéramos el bolso que llevabas cuando eras chiquitita. Sí, claro, perfectamente puedes ir vestida de noche y ponerte un bolso totalmente... Que rompa. Que rompa con lo que llevas. También depende de tu personalidad. El bolso que vimos anteriormente... Sí, de tu personalidad y del evento. Si queremos buscar algo que sea extremadamente elegante, no vamos a jugar con eso, ¿no? Exacto. Mira este bolso. Mira, ves, tú me hablabas del tamaño de los bolsos. Me encanta ese bolso. Y que parece que estés llevando la pesa del gimnasio, ¿no? Te la robaste. La pesa del gimnasio con la báscula de pesarte. Todo, todo, todo. Diferente, totalmente diferente. Pero me parece muy original. Muy original y muy divertido para el look que ella lleva en ese momento. Que es un look como muy de diario, muy relajado. Porque desde el tamaño del bolso también te determina un poco. O sea, si tú vas a ir vestida de noche y te pones un bolso raro, el bolso definitivamente tiene que ser chiquitito. Sí, raro, pero chiquitito. Los teléfonos están muy de moda. Este día puedes jugar con algo más grande. Aquí tienes nuevamente un teléfono antiguo. Ese me gusta. Bueno, lo que pasa es que yo creo que el teléfono antiguo lo extrañamos un poquito. Yo en estos días me compré, y lo voy a traer, ¿verdad? Tendencias un auriculo, como el teléfono de antes, pero la parte solamente de arriba, lleno de brillantes y todo. Sí. Y yo cuando se lo voy a enseñar. Ah, que es un teléfono, que lo agarras así. Pero lo conectas al celular y hablas. Y cuando se lo enseña a mi hijo, yo es que mira. Y mi hijo se me queda mirando y me pregunta, mami, ¿eso qué es? Claro. Y yo es que jugué a auricular de teléfono. Después, ¿sabes? Capté que no es, ellos no son de esa tendencia ni de esa época. Pero entonces es como una moda vintage en los bolsos. Claro, porque tratas de recuperar aquellos objetos que fueron como emblemáticos en algún momento, ¿no? Claro. Este me encanta, también es como una bola de voleibol. Este es perfecto para el mundial. De fútbol, perdón. Claro, es, ¿viste? Oye, muy buena la moda para el mundial. Claro, claro. Este se lo tiene que comprar todo el mundo que vaya a ir al mundial de Rusia y ya sabe el bolso que tiene que llevar para darle buena suerte a Panamá. Y tiene como un look vintage, o sea, como si fuera desgastado. Como si fuera una bolsa, una pelota de fútbol bien antigua, bien gastada, bien vieja. Me gusta. Esta, por ejemplo, con jeans y todo sería fabuloso. Sí, divino. Y de hecho hay uno, igual que eso, que tiene la cadena, en lugar de ser de plástico, como la que vistes, es toda una cadena metálica. Entonces, te da como un look muchísimo más vestido. Aquí tienes lo típico, desde el perfume, el libro, la caja de popcorn, el osito, todos estos que ya se vienen viendo y que, bueno, o sea, empezó Chanel con todo lo que era el pack de leche. Las grandes marcas fueron las que lanzaron esta moda de los bolsos temáticos. Sí, sí, sí. Empezamos, se empezó con, bueno, os acordáis de todo lo que fue la tendencia de los productos de limpieza. Ay, sí. Y seguido de eso tienes de todo. O sea, como decíamos, cualquier objeto se puede convertir en un bolso. Hay algunos que son muy emblemáticos, ¿no? Y otros que son como más extraños y, bueno. Me encanta este bolso. Pero, ¿no? La guitarra convertida en bolso. Me encanta. Que también, si te fijas, o sea, es como volver algo vintage. Es increíble cómo todo regresa. Y esta vez en una tendencia plasmada específicamente en los bolsos. Sí, que más que una tendencia es el atreverse, ¿no? Porque esto no es un tema de que, bueno, ahora se llevan y después no. Mira, seguimos con el look back. O sea, seguimos viendo cosas del pasado. Aquí tienes el famoso cassette que seguro que si se lo enseñas a tus hijos tampoco, los míos tampoco no tienen ni idea. Es más, una vez encontraron un, ¿cómo se llamaban? Los Pac-Mac. Ajá. Estas cosas que le ponías al cassette y te los llevabas con el auriculo. El Walkman. El Walkman, antes del MP3. Y no entendían qué era eso. Claro, nosotros íbamos cargando, ¿viste? El aparato con los auriculares y nos creíamos mil. Y cuando el cassette se te enredaba en la... No, con el bolígrafo tratando de resolverlo. No, con el dedo. Qué horror. Bueno, mira, dentro de los bolsos raros, este no es un bolso raro, pero es raro por el siguiente motivo. Este es el bolso más caro que existe en el mundo. ¿Cuánto dirías que puede llegar a costar este bolso? Ese bolso es el más caro. Ajá. Puede costar unos... Eso tiene diamantes, Tuti. Tiene diamantes y tiene rubíes. Un millón de dólares. Cuesta 2.7 millones de euros. O sea, casi 3 millones. 3 millones de dólares. Ese bolso. Ese bolso que además, te voy a decir que el tamaño de ese bolso es así, es un bolso de mano, de noche, chiquitito. De hecho, fíjate que esa cadena es para que te la cuelgues en la muñeca. Eso no me cabe ni el celular ahí. Es chiquitito, no, para nada. Es chiquitito, es una joya, ¿no? Pero como raro tiene el precio del bolso. Casi 3 millones de dólares. De dólares, tú imagínate. Obviamente, este tipo de bolsos los piden determinadamente. No, los piden generalmente las mujeres de los jeques, o sea, gente sobre todo del mundo musulmán, de los países árabes, de Doha, de Dubai, de estos países que, bueno, se pueden permitir este tipo de cifras. Claro, si yo fuera una mujer de un jeque, cosa que no soy, pues yo pediría uno para ti, para Joana Michelle, para Marcela y uno para la novia de Alexis. Pero que existen, existen y este es el más caro, hay un montón más que van desde el millón hasta los 3 millones, tienes una gran variedad, o sea, no es uno y punto. Hay un mercado que consume eso. Ok, me has cajado con la boca. De hecho, en las tiendas, sobre todo en las joyerías y en las tiendas de lujo, se tiene mucho cuidado cuando llegan ciertos clientes, sobre todo cuando son clientes musulmanes, o que ya puedes definir un poco que son árabes o así. Porque generalmente ellos, como tienen muchas mujeres, cuando entran en las tiendas y eligen, no sé, una cartera, no compran una, compran seis. Sí, porque tienen seis mujeres. De la misma, porque se llevan seis, una para cada una. Y así son sus compras. Mira, hay esto, esto parece un armadillo. Como decíamos, dentro de los bolsos raros hay unos que son divinos y otros que son medio desagradables. Esto me parece como para una niña, para una niña, no sé. Esto sí, es un armadillo, es en cuero. ¿Es de cuero? Es de cuero. Es de cuero y de hecho parece hasta como si fuera el propio animal disecado, ¿te fijas? Porque de hecho hay bolsos que son el propio animal disecado. No, no, no. Ahí es donde están los desagradables. Sí, iu. Que dices, bueno, qué necesidad, ¿no? Como paseando un cadáver. Exactamente. Iu. Pero bueno, hay gente que cuelga el cadáver en su pared y lo mira todos los días. Aquí tienes, por ejemplo. ¡Ay, qué es esto, Olga Recié! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es esto? Chicas, yo os dije que dentro de los bolsos raros hay algunos que son desagradables y aquí tenéis el ejemplo de que eso es verdad. ¿Eso es una rana? Esas son unas ranas. ¿De verdad? Ajá, de verdad. Disecadas. ¡Qué asco! Que se vacían por adentro, entonces el cuero es lo que te genera el bolso. Son un horror. Es opantoso. Pero, digo, ahí están, se venden y existen, ¿sí? Y ahí… Y si están es porque hay gente que lo compra. Con lo cual… Esto me ha quejado sin palabras y para que me quede sin palabras… Yo te dije que habían algunos desagradables. ¿De verdad? Animales de verdad. Animales de verdad y sobre todo cuando son chiquititos. A mí me haría miedo que una amiga mía andase con eso por ahí. Porque me mata a mí en cualquier día, me vacía y me mete disque de bolso. Escucha, tú imagínate que te disecan al… que te agarran y te vacían el gato de angora. Ajá. Mi gato o mi perro un día me lo agarran de cartera. Tu bolso de angora divino, que es tu gatito y de paso te acompaña. Bueno, es que en este mundo de la moda se ve de todo, ¿no? Pero escúchame, hay gente para todo. Hay gente que disecar el gato y lo tiene ahí, lo mira y le habla todos los días. Porque se le murió el gato, pues qué mejor que llevarlo de bolso. ¿No? Yo me quedo con los teléfonos, con la tendencia de la guitarra y con todas esas cosas bellas que vimos al principio y me quedo, por supuesto, con el que cuesta 3 millones de dólares. Hay que conseguir quien nos lo regale. Un jeque por ahí perdido que nos quiera pagar varios bolsos. Y que compre 4. Ajá, 4. Bueno, Mabe, te meto en la comunidad del jeque. Del jeque se volvería loco con todas nosotras como mujeres. Y aquí tenemos un jeque, pero es limpio. El jeque que tenemos aquí es un poco loco. Lo volvemos loco. Imagínate. Pero bueno, interesante de verdad esta tendencia. Bueno, esto es una anécdota. Yo ya quiero mi bolsa de teléfono de guitarra. Lo voy a pedir por internet. ¿Te gustó? Me gustó, me gustó. ¿Viste? O el de la bolsa del mundial. Perdón, el de la pelota del mundial. La pelota del mundial. Ese es perfecto para el momento. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Olga. De verdad es que me quedo con todos menos con las últimas ranas esas disecadas. Porque para mí eso es como una rana disecada. Yo igual si voy por Asia te voy a traer una. No te molestes, Olga. Traigo cuatro. Traes cuatro para yo no quedarme sola en el grupo de las ranas disecadas. Gracias por estar con nosotros. Olga Recio, como siempre, con nuestro segmento de tendencias. Hoy hablando de esos bolsos totalmente raros. Vamos a ir al corte comercial. Ya nuestro último corte, señor productor. Y volvemos con más Esto es Ají.